continuamos muchísimas gracias por seguir con nosotros a través de informativo EZDB matutino ya regresamos con más de la información y bueno pues ya tenemos también en la línea telefónica a la diputada federal por el distrito diecinueve de la fracción de Morena Luz Adriana Candelario a quien le agradecemos mucho que haya tomado esta llamada diputada buenos días y gracias por atender nuestra llamada. Hola muy buenos días un gusto saludarlos Milton, Dani a todos, amable auditorio, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden de todos ustedes. Pues perfecto diputada pues hay mucho que platicar y poco el tiempo y pues platíquenos ya se echó para atrás lo del horario de verano. Así es. Coméntenos. Sí, mira, este, rápidamente les platico un poquito, el horario de verano en México fue implementado por primera vez en todo el país en mil novecientos noventa y seis. Su principal justificación fue el ahorro económico y energético, así como la reducción en el consumo de los combustibles fósiles, que esto iba a generar menos gases y menos contaminantes. Sin embargo, desde el año noventa y seis hasta el dos mil veintiuno, los ahorros energéticos han representado menos del uno por ciento de la energía. Es decir, el pueblo de México no ha visto un ahorro económico en su recibo de la luz. Las familias mexicanas con el horario de verano ahorran menos de veinticinco pesos al año, vienen siendo más o menos como veinticuatro pesos, veintitrés, es decir, cuatro pesos por recibo bimestral. Aparte, de acuerdo con la Secretaría de Salud, el horario de verano produce diversos impactos negativos a la salud, al bienestar, al empleo, y a la economía. Es por eso que en la Cámara de Diputados, la semana pasada, se aprobó este, la eliminación de este, de este horario de verano. ¿Por qué? Porque trae varios beneficios, entre ellos, pues que el Estado está garantizando el derecho humano a la salud. También contribuye a la procuración del bienestar de los mexicanos, de los mexicanos, evitando efectos nocivos como el cansancio, el dolor de cabeza, la somnolencia, la sensación de sueño no reparador, los trastornos de sueño crónico, enfermedades cardiovasculares, entre muchos otros. Además, evita la modificación de las rutinas y las actividades laborales y escolares que impactan directamente en la productividad de las personas. Este era ya un reclamo social a nivel nacional. Créeme que toda la gente nos estaba pidiendo que se echara para atrás el horario de verano, los agricultores nos lo comentaban, las vacas no manejan un reloj, ellos se manejan con esto, no vemos ningún beneficio, las familias nos decían, nos prometieron un ahorro y no lo vemos. Entonces, es por eso que esta iniciativa pues ya fue fue aprobada. Como ustedes saben, el Congreso de la Unión se compone de dos de dos cámaras. Somos un sistema camaral, entonces ya la aprobamos en la Cámara de Diputados, ya se mandó al Senado, estamos en espera de que también se apruebe ahí, ya que esta iniciativa fue impulsada tanto por diputados federales como por senadores y el Ejecutivo Federal, y por esta razón esperamos que entre en vigor el treinta de octubre de este año para beneficio pues de de todo el pueblo de México. Sí, de hecho el treinta de octubre vamos a hacer el cambio y vamos a volver al horario normal, ¿no? Como. Así es. Que es el que se atrasa. Y de ahí ya no tendríamos ningún cambio. Sí, sobre todo la gente lo está celebrando porque como se lo decía, nadie envió un beneficio, ¿no? Nadie en su recibo de luz veía que se ahorraron dinero, siempre había muchos problemas de salud, el hecho de acostumbrarse al horario, ¿no? Le costaba a la gente mucho trabajo acostumbrarse y apenas nos estábamos acostumbrando cuando ya venía el otro cambio. Entonces eso dañó mucho la salud de la gente aparte de que la productividad también bajó, te sentías cansado, sentías que no descansabas, tu salud deterioraba, entonces no veías beneficio alguno. Perfecto. Muy bien diputado, pues también en hace unos días se vivió una polémica con uno de los temas, ¿no? En el sentido de de la aprobación de el dictamen de cinco a nueve años de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública. Así es. Sí, mira, en los últimos que serán catorce, quince años, la inseguridad de nuestro país se ha visto muy agravada debido a las fallidas de estrategias de seguridad pública de las administraciones anteriores, sobre todo, particularmente durante el sexenio de Felipe Calderón. Fue por eso que en marzo, el 26 de marzo del dos mil diecinueve, se publica en el diario oficial de la federación, el mandato sobre la creación de la Guardia Nacional, que ya conocemos todos, y en su artículo transitorio de este de este decreto, se dispuso que el ejecutivo federal, que el presidente de la república, podía disponer de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, este, de manera extraordinaria, por los cinco años siguientes a su publicación, es decir, hasta el dos mil veinticuatro, en el dos mil veinticuatro, las fuerzas armadas, este, regresarían a los cuarteles, sin embargo, viendo que esta lucha sigue, que la gente necesita sentirse segura, la diputada Yolanda de la Torre Valdés, del grupo parlamentario del PRI, presenta a la sesenta y cinco legislatura, una iniciativa, con el objeto de que el presidente de la república, pueda disponer de las fuerzas armadas, permanentemente, en tareas de seguridad pública, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada, que no se nos olvide, y complementaria, es decir, estaría trabajando junto con la seguridad pública estatal y municipal, y que esta participación debiera estar con un enfoque de respeto a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos originarios, que no se nos olvide que hace algunos años, algunas, en algunas comunidades indígenas, se denunciaron violaciones a mujeres por parte del ejército, entonces, por eso era muy importante subrayar que tenía que ser con respeto a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos originarios, pero que este fuera ya no de los cinco años, o sea, que no terminara en el dos mil veinticuatro, sino que fuera por otros diez años, sin embargo, en las reservas, y en el análisis que se hizo, se quedó en un acuerdo que fuera por nueve años. ¿Por qué fue aprobada esta iniciativa? Les platico, porque impulsa la pacificación del país por medio de la Guardia Nacional, del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, y también, como ya se los decía, la seguridad pública del Estado y de los municipios. Además, está asegurando la continuidad de la colaboración entre Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. Está pendiente, pues, a salvaguardar la integridad de los derechos de los mexicanos, la sana convivencia, el orden, y pues sobre todo, la paz nacional. Además, promueve la capacitación de los cuerpos de seguridad civil de los estados y de los municipios, nada más los estamos dejando solos. Los legisladores y las legisladoras, lo que queremos es un país que viva en paz, un México donde reine la justicia, y créeme que estamos trabajando para reforzar la seguridad de los mexicanos y de todos los mexicanos. Queremos que se sientan seguros, que puedan salir a la calle tranquilos, y quiero de verdad que quede bien claro que no estamos militarizando el país. En los municipios donde el presidente municipal requiera el apoyo, o el estado donde el gobernador lo solicite, ahí va a estar la Guardia Nacional, ahí van a estar las Fuerzas Armadas, de igual manera se van a seguir realizando las metas de seguridad y análisis, y es ahí donde se van a determinar las estrategias de seguridad. Créeme que la gente está confiando en la Guardia Nacional en diferentes encuestas, la gente lo ha mencionado, viendo al ejército, ellos se sienten más seguros, y sobre todo porque van a estar trabajando de manera coordinada. No, y porque es claro que el hecho de que se necesita, ¿no? Tan solo hay que voltear a ver lo sucedido el domingo en Zapopan, que los elementos de seguridad pública jamás llegan cuando se está este lamentable hecho en las plazas, en la balacera, y es el ejército que al final del día el que da la cara, ¿no? Y el que va a defender a los ciudadanos. Así es, mira, también este se mencionaba ahí, este, le pueden preguntar ustedes al gobernador, si el gobernador quiere que Guardia Nacional salga de de Jalisco, pero con todo lo acontecido, o sea, los ciudadanos estamos viviendo esa inseguridad, y te repito, este, la gente es quien tiene la última palabra, y es quien nos estuvo solicitando esto, y es por eso que se aprobó. Pero, ¿cómo reforzar la seguridad municipal? Digo, tan solo hay que verlo aquí en el distrito de nosotros, donde los policías de Ciudad Guzmán están pidiendo desde hace años una mejor seguridad social, que pues tienen lo básico, ¿no? No más consulta médica, sin operaciones, ni nada del otro, de otros asuntos, muy bajos salarios, poco armamento, por decirlo así, ¿cómo reforzar esa parte de elementos de la policía municipal? Sí, mira, existe una partida presupuestal que llega al estado, y pues ahora sí que el gobierno estatal es el encargado de de analizar, de crear esa estrategia, de mandar a los municipios ese recurso, que busca la la capacitación, el estar este en una en reforzar a sus policías municipales, la entrega de patrullas, estarlos capacitando en materia de derechos humanos, en estar calificando su su actuación, eso ya es tarea de del gobierno del del estado, y pues ahí si nosotros ya no no podemos entrar de de lleno. Muy bien, perfecto. De acuerdo. Bueno, pues otra de las preguntas diputada, pues es, pues ya, ya estamos prácticamente a un año de que pues llega a a a este cargo, y bueno, pues para que nos platiquen un un resumen acerca de las iniciativas y que y del trabajo que ha realizado durante este primer año. Sí, mira, estamos muy muy contentos por el trabajo que se ha realizado en este primer año, tenemos una fecha tentativa para presentar el el primer informe de actividades legislativas el veintiocho de de octubre, ahí sería en el centro de de Zapotlán, que ha venido posponiendo, pues primero que por el huracán, después por los temblores, ya están ahorita la las fiestas de de al señor San José, entonces no queremos interrumpir en todo eso, y se llegó al acuerdo que fuera el veintiocho de de octubre. Ayer en reunión con nuestro equipo estaban comentando que era posible que el informe de de la presidenta del DIF, la señora Alina, fuera ese día, entonces hoy ya tendríamos ya la la fecha para la realización, ahí este les informaremos sobre el presupuesto, las leyes y reformas que hemos aprobado, las iniciativas que ya se presentaron, este el informe se va a dividir, les platico, en cuatro secciones, que es el presupuesto y los logros que se han alcanzado con este, el trabajo dentro de Cámara, el trabajo legislativo, la atención ciudadana y la asistencia social, y el trabajo territorial. Les puedo adelantar que hemos trabajado en beneficio de todo Jalisco y de todo México, en pro de los más necesitados, estamos legislando a favor de las mujeres, de las niñas y los niños, de los productores, del campo, de los pueblos originarios, estamos muy contentos con lo con los resultados, créeme que estoy consciente que falta mucho por hacer, pero con paso firme lo estamos este logrando, va a estar muy interesante, va a estar muy bonito y créeme que todo el sur de Jalisco va a estar satisfecho con este con este informe y esperamos contar con su asistencia. De acuerdo, muy bien. Sobre todo porque es importante, ¿no? El hecho de rendir cuentas y que la ciudadanía le quede claro lo que se está realizando, ¿no? Así es, mira, ahorita tenemos a mucha gente confundida y nosotros le vamos a aclarar que ya no somos esos viejos políticos, esos viejos diputados que por aprobar el presupuesto al presidente de la república recibían unos moches millonarios con los cuales hacían obras y ya tenían ganada la siguiente elección. Nosotros no somos iguales, nosotros aprobamos un presupuesto de manera consciente, cien por ciento social, no se le quitó presupuesto a Jalisco para nada, al contrario, recibió un presupuesto histórico, pero ahora está llegando a manos de quienes realmente los necesita, que están realizando las obras directamente, bueno, ¿qué te puedo decir? De los campos del bienestar, ya en la mayoría de los municipios ya se están construyendo, ya en otros ya tenemos el terreno donado por parte de los plenos de los ayuntamientos, aparte de las leyes que estamos aprobando realmente están beneficiando a la gente que fue uno de los compromisos que nosotros hicimos con el con el pueblo del sur de Jalisco, del distrito diecinueve. Créeme que nosotros no somos de estar tomándonos fotos, de estar yendo a inaugurar obras y todo eso. Nuestro trabajo es legislativo, es aprobar el presupuesto, es presentar iniciativas y lo hemos estado haciendo. Y como no lo marca nuestro reglamento, como lo marca la ley, cinco días antes del informe y cinco días después les estaremos informando de todo lo que hicimos, de todos los apoyos que entregamos, de las obras que se están realizando tanto en el distrito diecinueve como en el distrito dieciocho, que son varias y pues va a estar muy bien el informe. Muy bien, perfecto. Muy bien. ¿Algo más que algún último mensaje a los ciudadanos que le quieras decir? No, pues decirles que estamos este también trabajando, este nos decían qué estamos haciendo respecto a a los temblores, al terremoto, a los huracanes que han atacado el el estado, créeme que ya se presentaron oficios en el estado de Jalisco, no se hizo la declaratoria de emergencia, pero nosotros ya presentamos oficio en la Secretaría de Gobernación, en Bienestar, ya estamos solicitando apoyos para la siguiente semana, ya estaremos este visitando los municipios, entregándolos, estamos este trabajando en todo de la gente, no estamos haciendo oídos sordos a las necesidades de de nadie, pero te repito, no somos tanto de de fotos, pero sí la gente merece estar informada, y por eso les he dicho vamos a entregar, vamos a estar algunos y otros más en la colonia Santa Rosa, que es una de las más afectadas, debido a la falla, y pues ahora con los temblores, pues ya sabes en qué situación están ahorita. Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias, gracias por haber tomado nuestra llamada, y pues seguimos pendientes. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, les mando un abrazo a la distancia, a Dani, a todo tu auditorio, y pues aquí seguimos. Muy bien. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y estén muy bien, hasta luego, y ahí los esperamos el veintiocho de octubre. Gracias, ahí estaremos pendientes, perfecto. Bueno, pues ahí está la diputada federal por el distrito diecinueve de la fracción de Morena, Luz, Adriana, Candelario. Vámonos a ir a un... ¡Gracias!